Hola, ¿qué tal amigos de Televisión Educativa? Bienvenidos a este avance informativo con lo más destacado de la información en estos momentos, el mundo, México y los deportes. Este miércoles se realiza en Canadá la cumbre de líderes de América del Norte. Los mandatarios de México, Enrique Peña Nieto de Estados Unidos, Barack Obama y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, discutirán en Ottawa temas de interés común como comercio, migración y medio ambiente. La embajadora de México en Turquía, Marta Bárcena, informó que no hay mexicanos afectados tras los atentados de ayer en el aeropuerto de Estambul, que dejó 41 muertos y 235 heridos. A partir de mañana, el precio de la gasolina magna costará 13 pesos con 40 centavos, 24 centavos más que en el mes de junio. En tanto, la Premium tendrá un aumento de 34 centavos, es decir, pasará de 14 pesos con 3 centavos a 14 pesos con 37 centavos. Por su parte, el Diesel mantendrá su precio de 13.77 pesos por litro, informó la Secretaría de Hacienda. El primer minuto de este viernes, primero de julio, concluye el programa Hoy no Circula ampliado en el Valle de México. Podrán circular nuevamente todos los días los autos con holograma cero y doble cero. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, informó que habitantes de Noxistlán, Oaxaca, no han permitido que una brigada de salud integrada por médicos y enfermeras entre a la comunidad para atender a los lesionados y evaluar los daños por el enfrentamiento entre policías federales y estatales con manifestantes el pasado 19 de junio. Y en los deportes, dan a conocer el calendario con CACAF de la temporada 2016-2017. Gracias por acompañarnos. No se pierda los noticieros de México al día.